bienvenidos a su cápsula sabor a mí hoy vamos a cocinar algo muy sencillo pero muy rico ahora sí que recuerden que estos son tips para que las mamás renueven el cocinar todos los días para su familia entonces es nada más una forma diferente de cómo cocinar un filete de res si los ingredientes son pimiento morrón zanahoria cebolla queso pan helado de morral espinaca una salsita que hicimos mortajada con jitomates chile serrano cebollita papas para acompañar y el filete de res va a ser ahora así que un filete relleno de verduras con salsita acompañado de unas papitas con paprika pues listo vamos a preparar vamos a empezar a picar la cebolla ya ven que a mí me encanta empezar con la cebolla para que empiece a guisarse antes que lo demás como preparo la carne porque ya no me la quiero comer asada nada más acompañada con verduras ok bien sencillo le digo van a agarrar el filete lo vamos a rellenar con unas verduritas guisadas que lo que vamos a hacer ahorita primero ponemos a guisar la cebolla con un poquito de pimienta y de sal después vamos a picar también el pimiento en tiras ok vamos a poner los pimientos también a guisar un poquito de sal muy bien ya tenemos el pimiento la cebolla ahora vamos con la zanahoria la pelamos quitamos la parte de afuera que está un poquito seca y después con el mismo pelador ya sacamos la parte fea ya queda la zanahoria muy fresca y estas son las tiras a las que me refiero perfecto unas cuantas para que se vea colorido vamos a poner la zanahoria vamos a agregarle nuestra espinaca entonces vamos a sellar de esta parte que es la que vamos a dejar adentro para que no nos vaya a quedar cruda lo marinamos un poco con sal con pimienta y con poquito aceite y lo ponemos en este espacio para que se selle lo vamos a rellenar con la verdura y vamos a ponerle el queso y vamos a envolver para que quede nuestro rollito pueden hacer dos rollos uno lo que ustedes quieran lo que vamos a hacer ahora es dejar que se hace por fuera vámonos otra vez y vamos a dejar que se selle perfectamente por fuera y vamos a partir nuestras papas ya están cocidas las cortamos en cuatro son pequeñas aceite de oliva un poquito de paprika o pimentón rojo que se doren y el sabor es delicioso ya con esto tienes un acompañamiento buenísimo perfecto le vamos a poner poquito aceite vamos a ponerle sal poquita pimienta y poquita paprika vamos a poner bastante paprika perfecto esto está quedando delicioso las papitas también ya están quedando tenemos lista nuestra salsa así que vamos a emplatar pues muy bien vamos a emplatar vean qué delicia esto quedó perfectamente selladito ay no qué rico no sé por qué parte ponerlo si de este que se llama dorado o de este vean el relleno por favor ahorita les volteo el plato las papitas las papitas con un sabor increíble estas muy sencillas vamos a quitar y la salsita amortizada ustedes deciden si se la ponen o no le voy a poner un poquito aquí para bañar listo pues cómo ven nuestra comida de hoy muy rica muy sencilla recuerden el amor entra por los ojos y se mantiene con palabras bonitas y rica comida y